Hay veces que sentimos que si hemos tenido un día difícil o sentimos que hemos fracasado ya fue un día negativo y ya el día no está a nuestro favor pero el detalle es que estamos viviendo nuestros problemas de una forma equivocada estamos viéndolos pues con la otra cara pero qué pasa si te digo que si no hubiésemos tenido ese tipo de día no hubiésemos aprendido nada todo lo negativo que nos pasa de alguna forma es positivo positivo porque a través de nuestros problemas adquirimos destreza y habilidades que nos ayudan a solucionar los negativos de nuestra vida así que la próxima vez que sientas que tu día fue un fracaso y que quizás no sirvió para nada recuerda que es solo un momento para aprender adquirir experiencia y sobresalir en la vida así que nada, te veo, bye Chau, chau, chau